Arevalo Francisco, Arevalo, Arevalo Francisco, ¿cómo te llamas? Artísticamente Arevalo, familiarmente Paco. La gente por la calle a veces ya, para que me dé cuenta de que me reconocen mucho, me llaman Paco a veces. Pero a mí me gusta que me llamen por el nombre artístico cuando hay gente que no conozco. O sea, por ejemplo, el ser Arevalo en este momento supone que he heredado de mi padre la comicidad y la gracia y su nombre artístico. Entonces me gusta que me lo recorren así. ¿Es más artista cuando no tienes sangre valenciana o es más valenciano cuando no tienes sangre valenciana? Bueno, yo creo que el ser valenciano implica tener sangre de artista. Valencia es una tierra donde dan muchos artistas, tanto de la canción como de la pintura, como de la arquitectura, como todo. Entonces yo sí creo que influye mucho. A pesar de que como yo bien digo siempre, yo he nacido en Madrid. Entonces yo estoy bautizado con agua de las Cibeles y curtida a mi piel con la brisa del Mediterráneo. ¿Y turísticamente cómo eres? ¿Cómo estás nacido? ¿Cómo estás nacido? ¿Hacia dónde? A mí hacia Valencia, por supuesto. Sí, hacia Valencia, sin descartar desde luego para nada Madrid, que es la tierra donde he nacido. Pero claro, la he disfrutado de pequeño muy poco porque fue nacer, estar unos meses porque estaba mi madre en casa de mi tía en aquellas épocas. Y luego nos fuimos otra vez a Catarroja conmigo ya en las manos y me bautizaron en Madrid. Y entonces soy de Madrid, pero me he criado en Catarroja, en un pueblo cerca de Valencia. Y donde te crías tira mucho. Y donde me fabricaron, entre comillas, fue en Catarroja, en Valencia. ¿La noche del fuego o la noche del fuego? Perdón, ¿Níderfog? ¿La noche del fuego? ¿Qué te gusta más? Sí, sí, la Níderfog, igual tengo. ¿Qué me gusta más, la noche del fuego o...? ¿La noche del fuego? Por supuesto, la noche del fuego. No soy muy futbolero. Me gusta el fútbol, pero no me apasiona. Me apasiona cuando es un partido importante de Champions con España, por ejemplo, o con la selección española, con un mundial. Sí, porque en ese momento todos somos la selección y hay que apoyar. Y entonces sí que me divierte mucho y me lo paso bien. Pero no soy una apasionada del fútbol, lo reconozco. ¿Y ahora mismo qué es lo que te apasiona? Los toros siempre me han apasionado. Ahora mismo y antes. O sea, me gustan mucho los toros. Soy un aficionado bueno y practicante, además. ¿Consideras que los toros están unidos al mundo del arte? Pues por supuesto, el toro es arte. Todo lo que tenga plasticidad, movimiento, figura, estética, es arte. Que hay quien no lo quiere reconocer, hay quien quiere separarlo, pero no se puede separar porque es cultura y es arte. ¿Cómo es por moral arte? Por moral arte es justamente lo que vamos a representar. Y yo creo que es una continuación de mellizos, pero con algunos ingredientes más, con el fin de que la gente se divierta. Y para que la gente se divierta, tiene que poner de su parte mucho sentido del humor. Y nosotros, o por ejemplo, es lo que yo le digo mucho avertir, nosotros pondremos todo el arte que podamos. Porque por humor al arte vamos a hacer cosas que a lo mejor no seríamos capaces de hacerlo si no fuera por eso. Por ejemplo, no sé, una escena del Tenorio con cosas que no tienen ninguna lógica. Por ejemplo, el Tenorio tendría que ser Vertín, ¿verdad? Pues así muchísimas cosas, ¿no? O sea, que lo hacemos por humor al arte. O sea, y para que la gente se ría, por supuesto. ¿Cómo es, para lo ya, en el estado de la Unión, el tenorio, localizado en este caso, por arriba de la Unión y la Unión? Sí, pues es un Tenorio muy divertido, que la gente se lo pasa y se ríe mucho, porque intercambiamos los papeles. No corresponde a nadie el papel que tiene y eso es lo más chocante y lo más divertido. Pero luego es que del Tenorio prácticamente no decimos nada. O sea, es un invento nuestro, divertido y que bueno, que queda muy bien. Como todo lo que hacemos nosotros, que es todo a base de inventarlo nosotros y por eso queda muy fresco, muy bien. Al odiáis uno de los textos más universales de la literatura a nivel mundial. ¿Creéis que el fin justifica los medios con tal que la gente se viva? Sí. Estoy completamente convencido. Mira, yo creo que en la televisión y en el teatro hay que hacer todo lo que sea para que la gente se lo pase bien. Cuidado, todo lo que sea, entre comillas, ¿no? O sea, es decir, que sea apto para todos los públicos, que sea divertido, que sean cosas chocantes. Entonces, pero por ejemplo, si ahora, por ejemplo, Bertín tuviese que salir en calzoncillos y yo también, sin duda alguna sería muy divertido porque habría un agravio comparativo constante, ¿no? Ya lo hay, si estará así, imagínate, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a hacer. Pero por supuesto que si el público demandara algo así, no nos importaría salir como que salimos con un bañador o algo, con el fin de alimentar un poco la vista del espectador y que suponga un momento divertido y simpático. Nunca grotesco ni nada de eso. Es lo que procuramos. ¿Qué os une a Bertín y a ti, artísticamente, y qué os separa? Separar o no separan muy pocas cosas porque realmente nos lleva muy bien y nos va muy bien en el teatro. Por lo tanto, nos une quizás la amistad y el cariño que nos tenemos, a menos de que luego a nivel pareja estamos funcionando muy bien en el teatro, estamos batiendo récords en muchos sitios de taquilla. La pareja, por lo tanto, eso es una nota significativa, ¿no? Pero luego, aparte, desunirlos, ni la familia, o sea, ni la familia de Bertín está en contra de que haga esto, ni mi familia. Y, por supuesto, si alguien puede mal meter para que nos desuna, sería siempre alguien de fuera. Que siempre con sus criterios, a lo mejor, inadecuados, pues piensa que eso lo tendría que hacer uno, que tú por qué haces esto. Pero no ha sido el caso en mi, y valga la redundancia en mi caso, ¿eh? Valga la redundancia en mi caso no ha sido. Pero a lo mejor a Bertín se lo pueden haber dicho, ¿no? No lo sé. Muchísimas gracias, a Bertín. Nada, encantado. Y, por lo tanto, el arte tiene muchísimas cosas. Exacto. Y conste que el toro, el torero tiene mucho arte. Está basado en el arte, el arte de hacer las cosas, el arte de estar. Pues que el arte de hacer feliz al público lo ve. Exactamente. Ese es el arte que nosotros vamos a poner. Gracias a ti. Gracias.